¡Hola Zabaskinos! Aquí estamos en un nuevo juego, un nuevo gameplay de una nueva serie Va a ser serie, sí, porque es un juego que me gusta bastante, se llama Rise of Veris He jugado fuera de cámaras para aprender a jugarlo y que no me pillara totalmente desprevenido Así que vamos a jugar una campaña, tiene varios modos, modo libre, juego libre, pa 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 Pero vamos a jugar una campaña porque te van contando una pequeña historia y me parece que es más simpático jugar a este juego con una historia detrás Podemos elegir quiénes somos dentro de lo que cabe, no sé de cuándo es el juego este, la verdad que me da igual Y bueno, ya que estamos en Venecia, vamos a coger pringao este De esta manera, muchos nos vamos a ver caretos, creo que no me dejan cambiar nombre No Ah, porque en el modo libre seguramente sí me dejen cambiar nombre Y si hay un escudo negro, no tiene casi escudo Seguramente esto lo podamos cambiar modificando algún archivo de imagen dentro de nuestro ordenador Yo no lo he hecho, si lo hubiera probado pues... Mira, este me gusta, es así en modo juego de trono, ¿no? Vamos allá, a ver qué os parece Es un juego muy parecido a Patricia y a Paul Royal, entre comillas Siempre mirarlo entre comillas, pero se parece mucho porque es un juego de comercio, ¿vale? Piratas, comercio La pena es que tienes que el audio está en inglés, pero todo lo demás está en español Y el audio está en inglés solo en estas partes Luego, dentro del propio juego, las veces que te hablan es en español O sea que es una paranoia, es un juego relativamente mal traducido Pero es un juego interesante Vamos a leer el texto y ahora os vuelvo a echar cuenta These are troubled times The wars between Venice and the other Italian city-states, especially Genoa, ended just a few short months ago The victorious Venetians forced a costly peace treaty upon their enemies But there is no doubt that Genoa will remain an eternal rival in the Mediterranean The enemy city-state will use every means at their disposal to gain an advantage over Venice And as if that were not enough, danger also threatens from within the city walls The intrigues of the nobility and the rich and powerful threaten to destroy the city from within In the east, the mighty Ottoman Empire stretches its fingers out towards the last vestiges of the Roman Empire Venice's major trading partner Constantinople fears the approach of war Moreover, the pirates of the Mediterranean have lately grown from a small annoyance into a huge problem Rumors abound that there could be a connection between the Ottomans and the pirates But no one knows anything for sure On this day, however, neither the far-off war nor the intrigues in Venice interest the hero of our story Young Iacimo di Narni sits beside his grandfather's deathbed Erasmo, the famous mercenary leader whose cunning battle plans earned him the nickname The Leopard Is about to begin his final journey and has therefore sent for his grandson In a low voice, the old man talks about his life and his dream As a young soldier, he accompanied merchant ships and visited distant cities There were silk and spices in abundance And, with a little luck and skill at trading, these goods could be sold for a huge profit in Venice Over the years, Erasmo saw the fame and wealth the merchant profession had to offer A skillful businessman soon reached a pleasant level of prosperity Followed by wealth and the corresponding reputation Erasmo remembered towns that were founded by merchants and grew to become magnificent cities He had always wanted to leave the tough mercenary life behind And become a successful businessman of standing and dignity instead His last wish, his grandson, Iacimo, should abandon his planned mercenary career To follow the path of a trader and so bring his family the social advancements Erasmo had always wanted to give them Iacimo, who loves his grandfather more than anything in the world, immediately agrees Even if he, at that moment, certainly has no idea of the adventures that await him on his journey Yet his grandfather urges caution Some families are corrupt, thinking only of their own advantage The worst among them are like insidious snakes Whose intrigues spread hatred and fear throughout Venice To help them advance their own goals In their greed for power and influence, they do not shy from sabotage and even murder As Erasmo closes his eyes for the last time, Iacimo sadly takes his farewell Yet his grandfather's last wish has burned itself into his soul He wants to become a wealthy merchant Like those his grandfather had told him about Wealth, social advancement, a noble title, a magnificent palace Marriage into a prestigious family And maybe even a seat on the council of ten Ends, certainly worth taking a risk for El último deseo de tu abuelo era que te convirtieses en comerciante Para que tu familia tuviese prestigio y riqueza Te ayudará en todo lo que pueda Para empezar, debes familiarizarte con los conceptos básicos Bueno chicos, básicamente estamos en eso El juego funciona simplemente en esta zona de aquí Venecia está aquí, que es nuestra ciudad inicial Porque nuestra familia está ahí Y vamos a tener que ir comerciando con distintas ciudades Que por cierto no están marcadas en el mapa Porque nosotros tendremos que ir navegando y encontrándolas Y conforme las vayamos encontrando podremos entrar Por ejemplo, aquí podríamos entrar Pero solo vamos a poder comerciar con las ciudades que tengamos en punto blanco Eso lo iremos viendo a lo largo del juego, ¿vale? Te dice, formas parte de la familia de mercenarios de Danarni Que lleva mucho tiempo viviendo en Venecia como gente común El último deseo de tu abuelo antes de morir Fue que te convirtieses en un comerciante internacional Y bañases a tu familia en un mar de fama y fortuna Tu padre Salvatore Ahí como el Estefan Salvatore, este de los vampiros, ¿no? Pues aquí hay más vampiros Te ayudará en esta dura tarea Te dice que va, va, va Quiere que llevemos el convoy a Zara Básicamente con eso conseguiremos el objetivo El convoy lo tenemos aquí metido Si le damos al zoom con la ruedita del ratón Alejamos y acercamos, ¿vale? Y lo que quieren es que lo llevemos aquí Con el botón derecho picamos aquí Y creo recordar Si le damos a espacio y corría Sí, efectivamente Estáis viendo que corre ¿Veis? El tiempo Bien Ya sabes cómo enviar convoyes Ahora debes realizar tu primera transacción La ciudad de Zara es conocida por sus talleres de alfarería Así que podrás hacer buenos negocios en el mercado Compra los artículos y llévalos a Venecia En tu ciudad no hay alfarería Obtendrás beneficios con la venta de las mercancías Bueno, pues como estáis viendo La parte de texto de situación actual Es la que ellos te leen Y te dicen que compres 40 piezas de alfarería Y después que te las lleves a Venecia Según... Ahí está Lo vendes en el mercado Y... Vale, perfecto Pues listo Los consejos si queréis Podéis parar el vídeo y verlo Básicamente Estamos en el típico juego de comercio Con lo cual Hay ciudades donde se producen unas cosas Ciudades donde se producen otras Ciudades donde se producen otras No todo se produce en todas las ciudades Y hay ciudades Por ejemplo Estos simbolitos Significa que te faltan cosas Y el ancla Significa que tienes ahí Anclado un barco Cuando una ciudad está en azul Ya sea en el minimapa O aquí Básicamente Bueno, aquí tenemos la población ¿Vale? Y nombre de la ciudad Y su escudo y todo eso Pues cuando una ciudad está en azul Significa que tienes ahí un almacén Y que puedes producir Que puedes construir casas Que puedes construir Fábricas Tener cuidado con lo de O sea, vamos a ir poquito a poco Y vamos a entrar directamente En el comercio Vamos a ver Vamos a darle a comerciar Tenemos seleccionado el barco Que por cierto Pues aquí tenemos La capacidad del barco El número de barcos Que está formando ese convoy La vida que tiene La velocidad máxima Que puede tener En nudos Obviamente Los cañones que tiene Tripulación Y esto creo que es la fuerza de combate O algo así Que no me acuerdo Ahora muy bien Lo que puede llevar el barco Si le damos a la siguiente Es el número de barcos Que vamos a meter Para Si nos atacan piratas Que como es la primera parte Del juego Todavía no nos van a atacar Pero nos atacarán Más adelante Pues nos interesa Colocar a algunos Ahí Haciendo eso Defendiendo el convoy ¿Vale? Después tenemos La cantidad de dinero Que cuesta Mantener ese convoy Y Estos son habilidades especiales Que vamos a ir Evolucionando poco a poco Y en principio Bueno Y esto es Si colocamos A varios Conforme vayamos avanzando En el juego Nos van a dejar Tener Varios convoy Varios convoy Este que tenemos ahora mismo Se considera un convoy Podríamos tener un segundo Y manejarlo nosotros Un rollo Lo mejor es Cuando tengamos Un segundo convoy Que lo maneje El propio ordenador Y Marcarle Una ruta comercial Señalamos Las ciudades Por las que queremos Que pase Que solo pueden ser Los puntos blancos Hay Compras Vende Carga de almacén Suerta en almacén Y así Básicamente Y eso nos va a ir Generando dinero ¿Vale? Y Bueno En principio Vamos a hacer lo de la compra Por cierto Si nos acercamos Podemos ver la ciudad de cerca Que como estáis viendo Esa ciudad es un peo ¿Vale? Venga Vamos a darle aquí Me cago en la leche Vamos a ver Botón derecho Ahora si ¿No? Vale Nos han dicho alfarería Esto es otra cosa Que os iréis aprendiendo Conforme vayáis jugando Pues los precios Por ejemplo 79 para alfarería Está bien Tenemos que llegar hasta 40 Así que mientras eso No suba Estoy viendo 104 de alfarería Que estamos comprando ¿Vale? Lo de arriba Lo que nos cuesta 9000 pelas Si le damos más No le daría más De hecho Reduciría Por ejemplo Vamos a ver Necesitamos 40 Pues vamos a llevarnos 70 80 Por ejemplo Si el 39 para madera Está bien Está muy bien ¿Veis que sube? Pues no Nos interesa comprarlo Justo hasta el borde No cargar demasiado El barco Porque como estáis viendo El barco tiene un límite de carga Y aparte Tenemos un límite de dinero ¿Vale? Y el tiempo va pasando Conforme va pasando Nos van a ir cobrando Así que volvemos a la ciudad Le damos al espacio Para que corra esto Que si no Este tipo de juego Se hace muy pesado Esto es una cosa Que no tenía el Patrician 3 Y vale Ahora estáis viendo Como no hay alfarería Por cierto Estos verdes Son los que se producen Casi seguro Esto 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 ¿No? Creo que no Se produce en la ciudad Como se produce en la ciudad Pues tienen mucha cantidad Como tienen mucha cantidad El precio Al que están en base Normalmente es Justo Menos de esto No suelen estar ¿Vale? Porque es la ciudad Donde se produce ¿Vale? Vamos a vender esto Necesitamos vender 40 Pues lo vendemos ahí Y ya habremos conseguido La omisión en cuanto cerremos Pero bueno Como esto está a 60 Y ese creo recordar Que está bien de precio Vamos a comprar Hasta 60 Y vamos a comprar también Aceites de estos 60 Venga Venga Ay Que no suba de 60 Para no perderle dinero La primera parte del juego Controla muy bien El tema de los precios Y bueno Todo esto que estáis viendo aquí Ahora mismo no podríamos comprarlo Porque no tenemos Estatus suficiente Estatus social suficiente Como para poder Comprarlo Esto es una cosa interesante Este juego Yo he llegado a desbloquear Pues creo que hasta aquí O sea He jugado fuera de cámaras Hasta ahí Para aprender a jugarlo Esa venta ha sido muy beneficiosa Como tu rango actual Es muy bajo No puedes comerciar Con todas las mercancías Lo que os decía Cada vez que subes de rango Adquieres nuevos derechos comerciales Te hablaré de eso más tarde Ahora Hay un nuevo barco Para añadir a tu convoy Vale Ahora te está diciendo Que tenemos que ir A aeropuerto de Venecia Que es justo donde estamos Añade ese barco al convoy Tatatata Y En principio ya está, nos acercamos y buscamos el barco, que tenemos nuestro barco, bueno, no hace falta buscarlo en realidad, si le damos aquí, este era el plástico me parece, efectivamente la torrecita esta, por cierto, si nos acercamos, veis Venecia, que este puente está en Venecia de verdad, esto es la iglesia de San Marco, esta es la plaza de San Marco, un poco regulera hecha, pero bueno, yo de ahí no reconozco más nada, pero tampoco es que me... Recorriendo mucho aquello, ni fue un día me parece, veis, si le damos a práctico nos dicen los barcos que hay en el puerto, podemos venderlo, pero de momento parece que no nos van a dejar, tampoco me interesa, lo que quiero es pasarlo aquí, si le damos con la flechita para este lado, niño, ahí, del puerto al chisme este, y a ver si nos dejan cambiar de nombre Puedes aumentar el tamaño de un convoy añadiendo tantos barcos como quieras, ahora tengo otra misión para ti, hay escasez de alimentos en Ragusa, así que deberías aprovechar la situación para obtener beneficios, al hacerlo también ayudarás a sus habitantes y su prosperidad mejorará Bueno, vamos a ver, necesitamos 100 de granos que tenemos que comprar en Atenas y en Diracchio, que esos son... Atenas creo que tenemos que encontrarla, que no está todavía marcando el mapa Y luego se vende esa mercantil en Ragusa, o sea, primero vamos a Atenas y a Diracchio y compramos grano y fruta Vamos a empezar marcando un convoy de defensa, ¿vale? Esto creo que era, si le damos aquí, ¿dónde era? O aquí, vale, aquí Pero yo creo que se podía seleccionar, no sé, exacto, esto era lo que yo estaba diciendo, no quiero seleccionar todos los barcos de escolta porque si os dais cuenta Tiene 12 nudos, 11 nudos, 26 cañones, 20, obviamente este barco de aquí abajo me interesa un poquito menos de meterlo a modo de defensa Aunque si lo metemos tampoco pasa nada porque podemos colocar los barcos de forma que nosotros manejamos Esto me refiero a las batallas, ¿vale? Podemos manejar un barco y el resto hacer que se alejen un poco de la batalla sin llegar a irse Que es lo que interesa de este juego, ¿vale? Por cierto, estáis viendo que antes teníamos 200 de carga Y ahora, sin embargo, vamos a ver, tenemos la suma de 200 y 250, que son 450, ¿vale? Vale, pues hemos dicho Diracchio y Ragusa, mira, esta ciudad ha tenido un incendio, eso podéis pasar, tranquilo, de eso Venimos a Diracchio y lanzamos espacio, corremos, 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 por cierto, a través, o sea, por aquí en medio nos vamos a ir encontrando de vez en cuando Puntos así de interés, que sean como naufragios y cosas así, que si nos damos cuenta y paramos, pues a veces nos dan cosas que son interesantes, ¿vale? Venga, va a entrar, no tenéis que ir haciendo zoom para entrar en los pueblos ni nada, simplemente pulsáis en el botón derecho sobre el nombre Y ya directamente os sale Como el pueblo está en blanco, podemos comerciar con ellos directamente, lo que quieren es fruta, pues vamos a comprar Siguiente, grano y fruta, madre mía Grano y fruta Vale Y el grano esta gente no tiene, pero podemos venderles Que hemos comprado mucha alfarería, podemos venderles Y podemos vender trozos de estos también, ¿vale? Y podemos comprarle ladrillos Sin pasarnos, que con 39 es, ostras, pues esta ciudad tiene muy poquito ladrillo, pero bueno Esto de comprarle y que baje la barrita verde nos disminuye un poco la popularidad dentro de esa ciudad Y Atenas, si mal no recuerdo, estaba aquí en esta bahía Que como veis no está marcado No está marcado porque nosotros tenemos que acercarnos y explorar el mapa, ¿vale? Que fácil, vaya ¿Veis estos simbolitos? Me cago la leche Aleja un poco ¿Veis esto de aquí? Esto significa que hay una ciudad Estos malecones Que son básicamente lo que señala donde hay un puerto Pues ahí hay otra ciudad Y vamos a pulsar en el espacio Ahora nos aparecerá una ciudad aquí Y aquí en el mini mapa nos aparecerá el botoncito Un botoncito como este gris ¿Vale? Porque no tenemos comprado todavía el derecho a comerciar con esa ciudad En esta época, pues por lo que se ve O al menos en el juego lo han dado así Supongo que en la época, pues lo harían parecido también A lo mejor no tengo ni idea ¿Veis? Y ya tenemos aquí Ya podemos entrar Y una vez entremos Tenemos que comprar el derecho Para poder comerciar con esa ciudad Y esto que está en gris se nos pondrá en blanco Si compramos el derecho Para poder construir cosas en la ciudad En vez de en blanco se nos pondrá en azul ¿Veis? Compramos la licencia según El... Digamos, ¿cómo se dice esto? El status o lo que sea Es que ahora mismo no se me ocurre la palabra exacta Pero bueno, vamos a usar estatus El status que hay en esa ciudad con respecto a Venecia Es que no es estatus la palabra Pero es según esa ciudad vea a Venecia Que es nuestra ciudad natal ¿Nos van a poner más barato la licencia o no? ¿Veis? Bienvenido comerciante de... Como habitante de Venecia puedes acceder a nuestra ciudad Eso es otra cosa Esta ciudad de aquí, por ejemplo Está Genova Genova está peleada con Venecia Por lo tanto ¿Podemos comprar? Sí Pero de extranjidad ¿Vale? Que no es... No te van a dejar entrar así porque sí Porque están... Obviamente son ciudades que están ahí enfrentadas ¿Vale? De hecho en la introducción nos lo han comentado 19 minutos de vídeo Hay 25 Paro Si me doy cuenta Venga Vale Una pequeña tasa Por desgracia tu reputación en Venecia no es muy buena Por eso Si subimos la reputación en Venecia ¿Cómo se sube? Pues construyendo cosas que le interese a Venecia Comerciando con un producto que no tenga Venecia Y cosas así Sube nuestra reputación en Venecia Y eso nos provocaría que esto disminuyera ¿Podemos pagarlo? Sí Pues lo adquirimos directamente Y ahora Podemos comerciar con grano Compramos grano Compramos grano Hasta el máximo que nos dejen obviamente Sin pasarnos de 39 Los esfuerzos por acostumbrarte a la vida de un comerciante No han pasado desapercibidos Por desgracia No solo para bien Algunas familias del consejo de Venecia Se burlan de nosotros Afortunadamente No todos los miembros del consejo Piensan lo mismo Vale Pues después de la pelorata esa Compramos uva La uva es muy importante en todo el comercio Por lo menos ahora al principio Porque estáis viendo que está a 120 Y creo que se puede llegar a vender por 200 O por ahí La verdad es que se le gana bastante a la uva Y si ponemos un sitio de producción de uvas Aquí por ejemplo en Atenas Después podríamos venderlo en Venecia Que en Venecia si mal no recuerdo No había producción de uvas Vale Vale Cerramos esto Y si os dais cuenta Que os quería enseñar Que os quería enseñar Ah Se me ha olvidado esto Estáis viendo la barrita azul Esto Que pone ahora mismo 72% Riqueza Almacenamiento Trabajadores Es lo que te falta Para subir al siguiente nivel Esto digamos que es Lo que viene haciendo En el resto del juego El tema de la... Vamos a dirle aquí otra vez El tema de la... ¿Cómo se llama esto? Leches La experiencia Exactamente Y si vinieramos aquí A la ciudad Le damos al Senado En el Senado Están los peringados políticos Que si le damos ascenso Nos dirán Si podemos subir al siguiente nivel o no Obviamente como no tenemos alcanzado O sea No tenemos la experiencia hasta aquí No nos van a dejar Estoy viendo los porcentajes Esto es La probabilidad que hay De que te digan que sí Siempre que tengas La experiencia subida Hasta donde tiene que estar subida ¿Vale? Y simplemente Pegamos el acelerón al juego Para que venga por aquí el barquito Ya está por ahí Venga Entra en dirracio Bueno Esto sigue teniendo que comprar ¿No? Más cosas 100 de grano Supongo que también necesitaremos 100 de grano ¿No? O sea 100 de grano Lo hemos comprado Pero lo que no tenemos Son 100 de fruta Otra Bueno Mira 200 lo que os decía Pero no lo vamos a vender aquí ¿Por qué? Pues porque no nos interesa venderlo ahí Seguimos comprando ladrillos Es que dirracio es una productora de ladrillos Por eso es lo que os comentaba Si la ciudad produce un determinado producto Vamos Ahí estamos Si la ciudad produce un determinado producto Lo tiene más barato que el resto de cosas Y si te falta de algo Pues lo tiene más caro Mira 66 está bien para vender Vamos a vender Ahí Para ganarle un poquillo ¿Veis? Hemos vendido una cosa que le falta a la ciudad Aumenta tu popularidad dentro de la ciudad Y estamos viendo esto también Los productos estos que están cubiertos O sea Observad el cambio 66 es lo que le podemos ganar a esto 1100 es lo que podríamos ganarle a esto Si lo vendiéramos aquí Según vayamos desbloqueando cosas Vamos a ir ganando un porcentaje de dinero Bastante más grande ¿Vale? Bueno, por cierto ¿Dónde teníamos que vender las cosas? Eh Siempre me equivoco Del dibujito ese Y no es ahí A donde hay que darle Venga ¿Dónde era? En Ragusa Vende Solo si el precio es muy simple Ah Vende Hay que vender Vende Venga Venimos a Ragusa Ragusa es una ciudad que tenemos en blanco Con lo cual podremos comprar y vender Ahí estamos Y obviamente no podéis tener construcciones en una ciudad Que previamente no nos ha dado el derecho a comprar ¿Vale? A que podáis comerciar con ello Básicamente Vale 200 Esto no lo vamos a guardar para Venecia Tatatatata Mira 100 está bien Además si tenemos que vender Mira pues lo vendemos Y esto nos aumentará ¿Veis? Y Grano 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 66 Sigue estando bien Ah pues mira Lo vendemos entero Y nos vuelve a aumentar No sé si nos habrán dado ya eso Si Objetivo conseguido Ha mejorado tu situación con el consejo de Venecia Lo cual es bueno Porque para subir de rango No basta con cumplir todos los requisitos También tienes que presentarte ante el consejo Porque solo sus miembros pueden elevar tu rango Y eso beneficia a toda la familia Aprovecha ahora la ocasión para subir de rango Bueno chicos Lo que quieren es que subamos de rango Pero Nos falta este cachito Vamos a jugar O sea vamos a parar aquí el vídeo Si os parece bien Y si no pues también Ya sabéis que esto va así Y continuaremos el próximo día Vamos a guardarlo No se nos vaya ahí la perola Y cerra el juego sin guardar Estas son de las partidas Que yo he estado jugando fuera de cámaras Que si puedo borrar Las voy a borrar Para no confundirme Borra Eh sí Aunque el adulto guardaba Este puede ser solo de hoy Pero vamos a A borrarlo Y tendría que ponerle Tendría que ponerle bien la fecha al ordenador Porque si no se me va la perola Madre mía Vale nueva partida Guardamos Guardamos Y le ponele el nombre que le dé la gana No Pues le pongo yo Pepito Grillo El de los palotes Ahí estamos Me da igual que no esté bien inscrito Si da igual Si eso lo vais a ver hoy Y ya está Pues eso Nos vemos el próximo día Espero que os haya gustado el gameplay Y próximamente Pues Iremos evolucionando de rango Y terminaremos peleándonos Con un montón de gente Que ya veréis Que eso se O sea La cosa Puede animarse Y se va a animar Bastante Si funciona Como debería Vale Nos vemos el próximo día Que tengo que ver Si se ha grabado bien el juego O no Porque No he hecho pruebas de grabación O sea He estado aprendiendo a jugarlo Pero se me ha olvidado Hacer pruebas de grabación Nos vemos ¿Vale? Buen camino Bueno Dejadme abajo en los comentarios Que os apareció el juego Y bueno Aunque no tenga mucho seguimiento Que no lo sé Yo voy a continuar jugándolo Porque me gustó Y el patrician Me di cuenta de que os gustó Y no lo seguís subiendo Porque se me quedaba un poco pillado Este es un juego Más moderno De hecho Por los zoom Directamente ya sabéis Que es más moderno Y a nivel visual No se ve mal Bueno pues eso Nos vemos el próximo día ¿Vale? Venga Buen camino Y suscribiros Si no estáis suscritos Venga ¿Cómo? ¿Que no sabéis lo que hacer? Vamos a ver Tengo un canal gamer Un canal de vlogs Un canal de juegos de mesa Así que pásate por ello Bichealo Si te gusta alguno Te suscribes Y te miras todos los vídeos de ahí Nos vemos en la próxima ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?